Hola Capricornio, ¿qué tal? Soy Maribel, os doy la bienvenida a todos mis queridísimos Capricornio un día más a este vuestro canal Atarod Alma Gitana compartiendo Capricornio mis amores en el día de hoy lecturas y predicciones, no sé qué es lo que refleja aquí, no lo sé, puede ser la otra vela bueno, no pasa nada, compartiendo en el día de hoy Capricornio lecturas y predicciones de semana entrante recordaros que son lecturas a tiempo divino, que no tienen fecha de caducidad y recordaros también, como bien sabéis, que son muy generales, por ello no a todos los Capricornios os estarán resonando de igual forma ir tomando todo aquello que os aplique y lo vais adaptando a vuestra situación puede que a lo mejor personas de Capricornio en el día de hoy veáis el vídeo no se esté resonando nada, tal vez lo veas un poquito más adelante y te esté resonando todo o a lo mejor gran parte yo os invito Capricornio a que sigáis, a que continuéis hasta el final del vídeo porque van a haber más predicciones, aparte de nuestra maravillosa lectura gitana por supuesto, de los pozos del café y de los mensajes que tienen mis guías para vosotros habrá más predicciones, más sorpresitas y cosas que serán de vuestro gran interés así que continuar hasta el final para que así no os perdáis nada y ahora ya sí que vamos a comenzar Capricornio no sin antes daros las gracias a todos los nuevos suscriptores por supuesto y la bienvenida y a quienes no lo estéis yo os invito a que desde ya os suscribáis gratis y sin compromiso alguno eso es muy importante como también lo es el que tú actives campanita en todos los vídeos que vayas viendo esta es vuestra taza aquí hay un poquito de todo que ahora iremos viendo entonces vamos a comenzar gracias también por vuestro cariño a todos mis suscriptores por los likes y las visualizaciones sois unos amores, de verdad comenzamos bueno, a ver por dónde comenzamos mis queridísimos Capricornio lo primero que me están enfocando a ver, lo primero que a mí me está enfocando vuestra taza para un grupo, para un grupo de Capricornio lógicamente no para todos lo primero que a mí me están enfocando es una situación que habéis descubierto una mentira, una trampa, una traición para algunos será por una situación lógicamente, como os digo para otros será por otra a algunos ya os ha podido suceder esta historia a otros puede que esta historia sea venidera no a todos esto es para un grupo, para quienes os aplique esta situación para algunos de vosotros esta mentira o esta traición o esto que habéis descubierto o que podéis estar a punto de descubrir tiene que ver con el amor ¿vale? tiene que ver con el amor pero dicen que esta situación después la vais a hablar con vuestra persona de interés o con vuestro ser amado y se va a arreglar esta historia esa persona te va a pedir disculpas y tal vez algunos de vosotros os deis cuenta de que la cosa no ha sido como para tanto ¿no? y no veo sobre todo para gran parte de vosotros que se vaya a producir una ruptura en la pareja ni muchísimo menos para otros una traición también una mentira algo que se descubre algo que se ha descubierto que tiene que ver con ese lugar donde tú trabajas por lo que quiera que sea donde aquí sí que me indican que en este caso vais a optar por cambiar o por pedir cambio a otra delegación de esa misma empresa y en otros casos os vais a trasladar a otra empresa que no tenga nada que ver con esta para las personas estoy escuchando lo que me dicen los guías y lo que me va confirmando la simbología de vuestro café para las personas que os vayan a pedir algún dinero prestado a que indican que ni se te ocurra Capricornio porque no te sería devuelto a nivel de lo que son finanzas llegan cambios ¿por qué? porque vais a estar consiguiendo muchos de vosotros ese empleo que tanto tiempo lleváis buscando y necesitando y llegan se avecinan cambios se avecina apertura de caminos se avecina mis amores ese triunfo y esa victoria lo puedo garantizar Capricornio porque me lo está plasmando vuestro café con muchísima firmeza tengo una simbología muy bonita para lo que es esa apertura de caminos a nivel laboral a nivel de momento ahora iremos viendo lo demás y a nivel economía un segundo un segundito porque he empezado muy temprano a grabar y como bien sabéis pues son gajes del oficio Capricornio ni más ni menos vamos a ver donde aquí me dicen que se avecinan cambios espectaculares para vuestra economía y a nivel laboral como digo vienen grandes avances vais a estar empezando semana entrante si no es que os han llamado ya un grupo de Capricornio os llamarán a comienzos de semana y probablemente estéis firmando ese contrato en esa empresa y vais a estar comenzando a trabajar en otros casos a lo mejor a la semana siguiente puede también que a un grupo de vosotros indican aquí que os vayan a llamar de un lugar donde ya estuvisteis trabajando en unos casos en otros donde tú ya dejaste tu currículum y hiciste esa entrevista en aquel momento los que estuvisteis trabajando finalizó el contrato ya no te requerían porque no te necesitaban pero ahora te van a tener en cuenta y te van a estar llamando mis Capricornio que tenéis empresa propia mis amores aquí me aparecéis un grupo solamente un grupo más minoritario de vosotros algunos habéis tenido que interrumpir que cerrar vale y lo estáis pasando fatal esto no ha sido hace mucho tiempo otros lo tenéis en mente pero lo más seguro es que podáis salvar esta situación y continuéis hacia adelante porque aquí lo que dicen que quienes habéis tenido que cerrar ya se venía arrastrando una historia una situación que ha tenido que ver con una cantidad importante de dinero vosotros sabréis y esta situación como que os ha llevado a parar al caos a la ruina así de claro otros aunque lo venís pasando muy mal con grandes apuros teniendo más gastos que ingresos realmente pero dicen que aquí viene un cambio no os preocupéis el universo vuestros guías espirituales Capricornio os vienen dando ese cambio aquí sucede algo bueno para vosotros que viene con un giro yo veo que algunos de vosotros habéis solicitado un crédito o crédito hipotecario o préstamo personal o una ayuda tal vez a nivel estatal o institucional te la van a estar dando para gran parte de vosotros si ojalá y fuese para todos los que tenéis este problema pero si para una parte de Capricornio importante quienes os aplique esta predicción y vais a estar teniendo noticias de que tendréis disponible este dinero la noticia la tenéis semana entrante aunque a lo mejor el dinero no lo vayáis a tener disponible hasta la siguiente de todos modos Capricornio aquí me hablan para un grupo de vosotros sigo con los autónomos principalmente de un hombre con muchas energías de agua o cáncer piscis escorpio o a lo mejor es que la persona tiene pues de cualquier signo y tener muchas energías en agua que no os fieis del todo de esta persona vale porque no va con la transparencia no os va de frente y ahí se puede crear algún enredo algún tipo de situación que te puede hacer sentirte bastante atado de pies y de manos diciendo ahora que hago saldríais muy bien parados de esta situación y más ahora que ya estáis sobreavisados vale pero cuidado a nivel sentimental llega una persona para un grupo de vosotros con muchas energías de agua de cáncer piscis escorpio o su ascendente con esta persona comenzaréis un bonito romance y llegaréis a formar una bonita familia porque yo os veo una gran estabilidad con esta persona y con esta persona un grupo de vosotros tenéis karma retorna también para otro grupo de capricornio un amor del pasado que tú te viste obligado o obligada a dejar o que esta persona rompió contigo sin más que lo habéis venido pasando muy mal y ahora esta persona viene totalmente transformado transformada puede ser signo de tierra o tener muchas energías en su carta astral en tierra y ser de cualquier signo viene con la verdad lleva ya un tiempo solo o sola lo demás va a depender de ti repito esto no es para todos capricornio porque esto es muy general mis amores por eso como siempre os digo tomar lo que lo que veáis que es vuestro y lo que no pues no lo toméis lo soltáis lo dejáis al universo y punto veo muchísimo triunfo muchísimas alegrías semana entrante para capricornio que ya estáis en pareja vale que más o menos tenéis una estabilidad y llega una noticia también ya tenga que ver contigo con tu ser amado o para ambos que os va a suscitar buenísima buenísima muchísima alegría disculpadme que hay veces que si yo digo otras palabras no es porque yo me esté confundiendo es porque mis guías quieren hablar por mí y ellos hay palabras que las hablan de otra forma ¿no? bueno como las hablaban en los tiempos que ellos estaban en este plano terrenal entonces a veces los suelto sin darme cuenta ellos y después tengo que rectificar pero bueno me entendéis entonces llegan noticias estupendas que os van a alegrar muchísimo principalmente una noticia que alguno de vosotros o vuestro ser amado ya lleváis esperando desde el pasado y yo veo que tiene que ver con dinero con una cantidad importante además que os viene correspondiendo yo veo cambio de casa semana entrante para un grupo de mis capricornio otros tal vez lo haréis antes de que finalice marzo y otros a lo largo del mes de abril o mayo para algunos de vosotros y a niveles orientación preventiva nunca diagnósticos porque yo no soy médico pero es para que sepáis que os tendréis que cuidar un poquito más semana entrante os han hecho una prueba médica importante a un grupo de mis capricornio para algunos de vosotros esta prueba ha tenido que ver o tiene que ver porque algunos la tenéis pendiente la prueba con la vista en otros casos puede tener que ver con brazos brazos o con espalda yo veo que los resultados que te va a dar tu facultativo no van a ser malos ni graves no os preocupéis si que algunos de vosotros veo aquí que tal vez vais a estar requiriendo de un tratamiento y vais a obtener la sanación total y absolutamente no os preocupéis dicen aquí que os cuidéis vuestra espalda sobre todo zona de la mitad de espalda para arriba visualizo porque ya os venís quejando de esta situación y como digo mis amores ir a vuestro médico y guiaros siempre los consejos y tratamientos de vuestro facultativo cuidado con cortes con cortaduras que os podáis hacer con algún tipo de corte en manos al manipular herramientas u objetos cortantes ¿no? porque pudierais ahí llevaros un pequeño susto de daros alguna punción o algún cortecito no tiene por qué pasar pero es lo que veo y os lo tengo que decir ¿vale? dicen que tenéis estáis rodeados rodeados muchos de mis capricornios de personas sumamente envidiosas que abráis el ojo que no expliquéis a nadie nada de vuestras situaciones ni lo malo ni lo regular ni absolutamente nada aquí hay dos situaciones que algunos de mis capricornios han estado preocupando mucho y aquí dicen que vais a recibir noticias de esa historia o de esas dos situaciones noticias buenísimas para vosotros esa situación se resuelve y se equilibra y tú de nuevo vuelves a tomar tu ritmo y el equilibrio de tu vida que tienes que tomar porque esas situaciones que para algunos son dos se van a resolver mejor de lo que tú te puedes imaginar retorna también un amor con signo de agua del pasado para otro grupo de vosotros una persona que también te echa de menos que te sigue amando que sí que ha estado hoy con una persona mañana con otra pero en definitiva es a ti a quien te ama capricornio y por eso viene ya que tú le quieras dar la oportunidad o no eso ya va a ser cosa tuya aquí dicen también ya para finalizar hay una mujer que os ha hecho muchísima brujería y puedo deciros capricornio que no hace mucho tiempo no hace ni 20 días esta brujería ha ido de nuevo a reactivarla vale ha ido a reactivarla y lo que quiere es crearte seguirte creando esa inestabilidad en tu vida no lo permitáis entrar en las listas de reproducción limpiaros con rituales con baños de limpia y si consideráis que la situación es más fuerte y requeréis y requeréis mejor dicho acudir a un profesional de este mundo a alguien desde luego que sea de vuestra confianza o que te recomienden que te ayude de verdad y de corazón pues acudir vale porque necesitáis de limpiaros ya porque aquí yo veo principalmente esta mujer para algunos de vosotros ha estado en vuestro entorno de amistades o de gente conocida en otros casos dicen para algunos de vosotros que esta mujer se encargó de separarte a tu pareja a quien hoy a quien en el día de hoy es tu espareja vale en algunos de los casos te lo arrebató tanto a nivel se lo llevó con ella eh y en otros de los casos aunque no se lo llevara con ella pero hizo trabajos para que tu persona tu espareja día de hoy se distanciara de ti me he pasado en el tiempo de la lectura de la taza pero mis amores no puedo medir el tiempo con esa actitud lo siento muchísimo para cada vídeo porque sabéis que yo soy medio sabéis que yo todo lo que sigo viendo en el café y lo que me van diciendo mis guías estoy en la obligación de transmitirlo ¿qué arcángel va a estar protegiendo a Capricornio? tenemos aquí Ariel y Ariel te dice Capricornio cuando das también recibes dice no te resistas al cambio porque viene un cambio espectacular también te dice Ariel que algunos de mis Capricornio vais a estar con mucha tendencia a ahorrar a guardar dineritos semana entrante y en otros casos otro grupo de mis Capricornio vais a estar con gran tendencia a gastar pues ahora se me antoja este perfume pues me lo compro ahí mira que vestido tan bonito los chicos oye mira que camisa mira que y vais a comprar a comprar pues me parece muy bien señal de que lo tenéis ¿no? adiós gracias Ariel ya sabéis que es el arcángel que os va a estar protegiendo y es a quien os tenéis que encomendar Capricornio semana entrante velita blanca que sustituye a todos los colores y le hacéis vuestras peticiones vamos a ver el universo que mensaje que advertencias que avisos tiene el universo a través de este oráculo para Capricornio solo una vez en su ascendente el corazón roto pero ahí tenemos ese ángel del amor que te va a estar bendiciendo y sacándote aquí de esa situación y poniéndote en tu vida situaciones nuevas tengo que sacar más para que me sigan aclarando porque aquí hay cosas que se tienen que aclarar vamos a ver te han dejado el corazón partido como dice la canción Capricornio y así es como tú te sientes apático apática triste con una gran desolación soledad no te puedes quitar de tu cabecita a esa persona tenéis al ángel del amor que os va a estar bendiciendo y ayudando muchísimo a que se resuelva esta situación pero a que se resuelva esta situación no es que te ayude a que lo arregles con esta persona porque yo tengo que deciros Capricornio que con los mensajes que yo tengo a continuación si tú le vuelves a dar una oportunidad a esa persona de nuevo aquí se avecina una tormenta en tu vida porque de nuevo te la vuelve a liar de una forma o de otra ¿qué se te está aconsejando? aquí te dice el ángel del amor Capricornio que te va a estar ayudando te va a estar poniendo situaciones nuevas personas nuevas en lo sentimental pero para ello tú tienes que cancelar esta situación sin mirar para atrás para que esta persona no te siga causando más sufrimientos os puede poner el ángel del amor a varias personas pero sobre todo hay una persona muy especial para vosotros aquí la están plasmando con la lámina de una mujer pero puede ser tanto mujer como hombre porque aquí son energías y llega una persona llena de sensatez que no te va a mentir porque no es persona de mentir y es una persona que te viene dando ese equilibrio total a tu vida sentimental aquí nos dicen que recuperas tu felicidad personal y tu felicidad espiritual quedan atrás situaciones turbulentas oscuras de traiciones y de historias para no dormir Capricornio y se abren esas puertas para ti veis ahí al fondo ese arco iris veis esa paloma veis esos rayos de luz donde dicen Capricornio puerta de la recuperación personal y de tu felicidad tanto a nivel espiritual puedo deciros como en todos los aspectos y bueno mis Capricornio me vais a permitir ahora que os saque un mensaje también del universo con este oráculo especial para mis queridísimos Capricornio vamos a sacar una al azar y este es el mensaje que tiene para ti con este número 43 muy importante estaréis vibrando altísimo con el número maestro 4444 y también con el 333 y sacando esa suma 4 y 3 son 7 también con el 777 muy pendientes también al número 7 y aquí lo que te están diciendo Capricornio sé valiente despierta tu espíritu guerrero de la luz te dicen que hay situaciones volvemos a parar ahora misma en situaciones que tú ahí tenías con cierta quietud que no eras capaz de tomar esa decisión importante que no eras capaz de dejar a lo mejor atrás a esas personas tóxicas que en lugar de ser tus amigos lo que te han estado creando es toxicidad sinergias negativas que no has tenido a lo mejor porque has estado más apático te has sentido a lo mejor con menos energías Capricornio y no has tenido esa valentía que vosotros tenéis los Capricornios siempre porque sois personas muy valientes entonces aquí te dicen sé valiente Capricornio y despierta ese espíritu guerrero que hay en ti y a por todas Capricornio para adelante mis amores bueno pasamos al amor para Capricornio que ya están en pareja como van a estar semana entrante Capricornio en pareja ahí te dicen fíjate es que aquí hay un grupo donde te dicen los ángeles déjelo estar como digo esto no va a ser para todos solamente para quienes consideréis que os resuena que tiene que ver con vuestra situación vale aquí te dicen déjelo estar deje que la situación perdón prosiga hasta su fin ¿sabéis lo que pasa? que esta vela es preciosa porque lleva flores y ramas por dentro pero tiene aroma tiene un poco de perfume y aunque sea un perfume natural a mí se me agarra a la garganta que es mi punto débil y que no paro de hablar bueno segundo grupo factores religiosos aquí lo que te dicen es que la vida amorosa sufre la influencia de su religión o de su camino espiritual que tú respetes a tu persona su religión y su forma de pensar a nivel espiritual y que tu persona te la respete a ti para que vuestra situación no se siga viendo mal influenciada dice haga un esfuerzo el gran amor merece que se respeten las etapas por las que se deben de pasar con lo cual este grupo bien también pero si hay alguna situación negativa a nivel financiero a nivel familiar lo que quiera que sea te dicen que hagas el esfuerzo o a lo mejor se lo están aconsejando a tu ser amado y que no dejéis que otro tipo de situaciones que no tengan que ver con la relación no permitáis que vuestra relación se vaya a ver afectada ¿vale? es lo que nos dicen vamos con mis capricornios en el amor solteros solteras que no tienen a nadie que no están saliendo con nadie que no tienen pareja viudos separados divorciados solteros en definitiva solos estáis solos en el amor capricornio en el amor solos y solas tenemos ahí ese mago que te dice que viene algo viene un comienzo rápidamente y así nos lo está clarificando esa rueda de la fortuna viene un cambio a nivel sentimental maravilloso para mis capricornios nos dice el mago que puede ser de cualquier signo ya que el mago sabéis que tiene ahí los cuatro elementos sobre la mesa habéis terminado o estáis terminando de pasar un momento torre una situación donde te has sentido super traicionado en el amor mirad todas las espadas que tenéis sobre vuestra espalda pero esto ya se acabó esto ya lo dejamos atrás porque aquí este 10 de copas no se está diciendo capricornio igual mejor imposible 10 de copas y el mundo puede ser una persona del signo que sea es indiferente puede ser agua puede ser tierra puede ser fuego es igual pero lo que está claro es que es una persona que tiene karma contigo y tú con esa persona y que esa persona lo que te viene ofreciendo y entregando es amor y es total estabilidad con persona que llegaréis a convivencia a capricornio o a casamiento en otros de los casos y que te viene brindando te viene dando esa total felicidad y esa total plenitud capricornio segundo grupo aquí este segundo grupo os sentís más fuertes os sentís mucho más empoderados ya más sanados de situaciones por las que habéis pasado llega con ese rey de fuego una persona de signo de fuego con ese rey de gastos aries leo sagitario o de cualquier otro signo pero que tengan muchas energías en fuego para algunos de vosotros para otros llega una persona nos dice la luna con energías de piscis cáncer escorpio o ascendente de cualquier forma tanto si es persona de agua con ascendente en fuego o vice versa que también cabe la posibilidad son energías que te vienen dando estabilidad tercer y último grupo de mis capricornio aquí llega una persona con el rey de copas entregándote muchísimo amor también de signo de agua o con muchas energías en agua la templanza nos dice que viene para dar ese total equilibrio a tu vida a nivel sentimental y como sois muchísimos aquí también la templanza me habla que para algunos de vosotros llega un amor también con muchas energías de sagitario o ascendente en sagitario que te va a hacer que te sientas nuevamente como esa emperatriz ya sea chico o chica o emperatriz o emperador y que esa tu corona que se te había caído al suelo o te la habían tirado así como el que no quiere la cosa la vuelves a recuperar dicen mis espíritus te han querido destronar pero no han podido te han podido destronar por un tiempo de nuevo vuelves capricornio volvéis muchos de vosotros a recuperar ese vuestro trono ¿vale? o sea que no os preocupéis mis amores todo lo que va vuelve y no hay mal que 100 años dure ¿no? como decía mi abuela capricornio en el amor que quiere saber si se estará comunicando alguna expareja o algún amor del pasado semana entrante aquí hay alguien que está más volcado volcada en su trabajo pero que no deja de pensarte esa persona viene viajando para comunicarse contigo deja todo atrás viene totalmente transformado transformada pero algunos de vosotros vosotras ya estaréis conociendo a otra persona y esa persona se lo va a tener que trabajar muy mucho para competir con la persona que tú ya estás ¿vale? lleves el tiempo que lleves segundo grupo esas son las energías que teníamos en el corte capricornio pero la persona se ha propuesto cambiar y venir con ese cambio ofreciéndote ese cambio ese cambio con ese 10 de copas si ya erais una familia y esto se vio interrumpido esto se vuelve a retomar y si no te va a proponer que quiere formar una familia contigo que quiere tener hijos etcétera tercer y último grupo tenemos ahí el arcano número 19 el sol tenemos ahí también la templanza wow y tenemos aquí que bonito capricornio bueno aquí lo tenéis el sol la maravilla de las maravillas la persona quiere una estabilidad contigo el amor del pasado la persona se va a estar comunicando contigo nos dice la templanza la persona quiere de nuevo un equilibrio persona con muchas energías nos dice el caballero de oros de tierra tauro virgo capricornio o su ascendente aunque pueda ser de cualquier signo se comunica y viene y en otros casos viene sin comunicación previa y aquí nos confirma el ermitaño efectivamente la persona del pasado para algunos puede ser virgo para otros capricornio como tú o cualquier otro signo pero tener muchas energías mis amores en cualquiera de los tres signos de tierra bueno capricornio pasamos ya a pasaros valga la redundancia esos numeritos esos numeritos de la suerte para capricornio os paso ese numero completo capricornio de décimo de lotería para que los que estéis en países que lo podáis adquirir por si lo queréis adquirir 71.712 terminaciones que te van a dar buenísima suerte de dos numeros van a ser el 33 van a ser también el 17 el 81 el 88 y el 88 tengo que deciros que en la suma numerológica me lo repiten doblemente así que con números maestros que estaréis también vibrando altísimo van a ser el 222 y el 7 77 tres veces 7 bueno amores ya paso a daros esas tres letritas capricornio que serán las tres iniciales de nombre o apellidos de tu persona o personas de interés tenemos por un lado la letra n y salieron dos la letra v y la letra m pueden ser personas relacionadas con el amor o con cualquier otra situación bueno capricornio mis amores hemos llegado hacia el final de vuestro vídeo si os ha gustado os invito a que me regaléis un like una manita para arriba y a que lo compartáis gracias de nuevo bienvenidos a los nuevos suscriptores a quienes no lo estéis os invito a que os suscribáis desde ya sabéis que es gratis y sin compromiso alguno eso es importantísimo capricornio como también lo es el que activéis campanita y todos los vídeos que veáis para que así recibáis todos cada vez que yo suba contenido y no os perdáis nada os quiero capricornio Sandra te mando un abrazo enorme de luz muchos besitos muchísimas gracias por ese tu cariño hacia mi hacia mi canal y por ser un ser y una persona tan especial como lo sois todos mis suscriptores toditos desde el primero hasta el último por supuesto mis amores capricornios deseo una semana llena de bendiciones de abundancia de lo mejor de lo mejor os quiero os mando un enorme abrazo de luz a todos y a todas besitos y bendiciones chao